Vamos a cambiar de tema ahora, vamos a recordar una historia. El año pasado, en octubre, detuvieron por intento de asesinato a Agustín Camargo. Hablamos del caso de Lucía Mañez, esto ocurrió en octubre del año pasado. Horas antes, Agustín Camargo había sido condenado por abuso sexual con exceso carnal contra Lucía Mañez y permanecía libre hasta que la sentencia quedara firme. Esto ocurrió en octubre del año pasado. Luego, en marzo de este año, sobreseyeron a Camargo por el intento de agresión a Lucía. Ahora, su familia, Lucía y su mamá y toda la familia, están pidiendo que se revea este sobreseguimiento a Camargo. Están con nosotros, Mariano. Vamos a saludarla justamente a Carla Vizcarra, la mamá de Lucía y a Lucía, que están aquí en los estudios. ¿Cómo le va? Muchas gracias por venir. Muy buenos días. Hola, buenos días. Gracias. Gracias por acompañarnos. Bueno, es un pedido que están realizando. Allí lo contaba Mercedes. Este sobreseguimiento que ha tenido por la agresión que veíamos allí, que fue filmada, que fue constatada, que fue a cuadras de la casa, a horas de obtener esa libertad, ¿no? Así es. Nosotros seguimos en la lucha, lamentablemente, porque vemos que la justicia sigue dándole chances a Camargo. Sigue, como dije anteriormente en otra nota, sigue buscando artículos para favorecerlo. Sobreseyeron algo que evidentemente está visto en el video, estaba violento, llegó a metros de casa, no llega a la puerta de mi casa porque se lo encuentra a mi hijo antes, que lo reconoce, que le quiere pegar, que si no es por un amigo que se interpone entre ellos, le pega a mi hijo. Estamos con toda esta cuestión del arma porque también lo defienden por ese lado, que si es un arma de puño, que si es un arma de fuego. Y yo digo, ¿un puño americano no es un arma? Todavía me pregunto, ¿qué cree el juez y el fiscal? ¿Que un puño americano es un juguete? Si la agarra mi hija, la mata. Eso es lo que estamos diciendo nosotros. Aparte, uno digo, ¿para qué? ¿Con qué intención? Exactamente. Claro, ¿no? Sea lo que sea, digamos. Supongo yo, creo, que en el intento ese de querer llegar a casa, porque todos los vecinos nos cuentan, inclusive mi hijo que veía de lejos ese acto, veía que la llevaba a la rastra la novia. Por lo tanto, la novia tiene que haber sabido que él iba con esa intención, de llegar a casa y que iba con un arma. Porque también llega el hermano y un policía. Tan rápido llegaron. Ellos sabían bien lo que estaba... Sabían, claro. Un policía decidido. Exacto, qué intenciones tenía Camargo. Y de un día para el otro lo sobresellen a él y lo quieren dejar, como dije también, como una ovejita. Claro, y ante este sobreseguimiento, Lucía, el miedo también es que la misma defensa pueda pedir la libertad. Exactamente. Exactamente. Así es. Claro, él no está preso por la violación, sino por no avalar la restricción. Exactamente. Eso fue una primera medida, que espere la sentencia en libertad. Exacto. Como él no tenía antecedentes y que, bueno, como digo, lo quisieron dejar como una ovejita indefensa, entonces lo pudieron dejar en libertad hasta la sentencia firme. Que obviamente eso se apela y todo, bueno, en todas las instancias. Pero claro, cuando él comete este delito de ir hasta casa y todo eso, bueno, la jueza lo manda a la cárcel. Pero lo que yo digo, basta de esto de que él no cumplió con la orden de restricción de acercamiento. Ahora es intento de femicidio. ¿Basta de cubrir a Camargo? ¿Qué tiene este? ¿Qué tiene este malnacido que lo cubren tanto? Que buscan el artículo ahí, punto y coma, para defenderlo. ¿Qué quieren? ¿Que yo después llore a mi hija? ¿Eso es lo que quieren? Yo ya tengo dos hijos fallecidos. No quiero llorar a mi hija. Eso es lo único que estoy pidiendo. Lucía, ¿y con Camargo Libre cómo es? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería tu vida? Y no sé, la verdad, desde la policía no... ¿Te sentís segura si está libre? No. No. La única protección que tengo yo y que tuve siempre fue a mí misma, a mis pares, o sea, a mis papás, a mis hermanos, al resto de mi familia, a mis amigos, pero de otro lado yo nunca recibí ningún tipo de cuidado, así que yo creo que si él sale, yo no voy a poder estar tan tranquila como por ahí lo estoy un poco ahora. Eso te iba a decir, ¿cómo fueron estos años tuyos después de este hecho? Y hasta que no llegó el juicio, mi vida fue bastante complicada porque recibí muchas críticas, me juzgaron un montón porque yo siempre voy a agradecer mucho a la sociedad que me apoyó mucho, pero siempre hubo parte que me juzgó y gente encima muy cercana a mí que fue lo que más me dolió. Pero en el momento que él quedó libre yo no esperaba tener que tener miedo de nuevo. Claro. De decir, salgo y me lo cruzo. ¿Cuándo decís que te juzgaban hasta tus allegados, como vos decís, que era como que vos habías provocado la situación? Sí, porque si estaba borracha me lo busqué básicamente. Carla, ¿cuáles son los tiempos? Estamos hablando de un sobreseguimiento. ¿Cuáles son los tiempos en los cuales se pueda tomar esa decisión de que quede libre? Todavía está en la Cámara y se está reviendo. Nos dijeron que tenemos que tener paciencia. Ya sabemos de eso. Sabemos de los tiempos de la justicia. En una nota Lucía fue muy inteligente y dijo, la pucha, ¿no? Porque cuando yo me equivoco ante una pregunta de tribunales que me llaman por teléfono y yo me equivoco y digo, no sigo con el asesoramiento de la doctora Sabena y en realidad le estaban preguntando si seguía con la apelación, eso lo resolvieron rápido. Eso así, fue rapidísimo. Y dijeron, listo, no sigue con la apelación, listo. Y ya nos presentaron todos los papeles. Y nos llamaron de tribunales y nos dijeron, acá está todo, no siguen con la apelación, tienen que pagar esto. Claro, eso fue rapidísimo. Fue rápido. Una equivocación, claro. Fue rápido. ¿Ve una intencionalidad de la justicia? ¿Confías en esta justicia? ¿Qué tengo que decir? Hay profesionales buenos, sí. Hay profesionales buenos en la justicia porque sí nos tocó profesionales buenos. Y otros que lamentablemente, no. Que nosotros tuvimos que aguantar muchas cosas, sobre todo Lucía tuvo que aguantar muchas cosas. Muchas irregularidades que nosotros lo denunciamos, gente que está trabajando todavía dentro de tribunales y que era psicólogo del violador, que les emitía certificados. Son cosas que nosotros ya lo dijimos anteriormente, seguimos viéndolo, que sigue trabajando ahí adentro. Dentro del juicio nos tuvimos que bancar un montón de cosas que nos dijeran que nosotros manchábamos el honor de la gente que trabaja en tribunales. Nos tuvimos que quedar calladitos la boca porque, bueno, teníamos que ver a ver qué pasaba con el juicio. Entonces uno se tiene que quedar callado la boca porque tribunales está a otro nivel, está intocable. Nosotros no somos nada. Y no es así. Yo lo único que pido acá es que se revea la apelación y que esto continúe. Él es un delincuente, es un violador y él fue a asesinar a mi hija. Eso es lo único que sé. No sé qué video vio el juez y el fiscal para haber hecho algo tan rápido y resolver tan rápido. No sé qué testimonios leyó también porque está el testimonio de mi hijo y del amigo que también lo trataron mal en la comisaría siendo menores de edad. Los querían influir para que digan otra cosa. Protegiendo a ese delincuente. ¿Qué tiene Camargo? Eso es lo que me pregunto yo. Tanto lo defienden. Hay un video, llegó la policía, no lo podían contener entre dos hombres. Estaba sumamente violento. Entonces, ¿qué tiene esta bestia que tanto lo protege? Eso no lo puedo entender. Yo lo único que digo, la vida de mi hija también vale. Dejen de buscarle tantos beneficios a este delincuente. Dejen de buscarle tantos artículos para beneficiarlo. Pero, basta. ¿Con la familia de Camargo han tenido algún tipo de relación, algún momento, alguna palabra? No, jamás se acercaron a pedir disculpas. Al contrario, siguieron manchando mi nombre porque también salieron en los medios a hablar, a decir pavadas. Porque son cosas que uno no puede comprender. A ver, yo entiendo que su madre no deja de ser su madre y no lo va a dejar de ser nunca. Pero no podés tapar el sol con un dedo. Él estaba como estaba, hubo videos, hubo un montón de testigos. Su hermano fue a contenerlo. Si su hermano fue a contenerlo, por algo es. Si su hermano no hubiera pensado que él era peligroso, no se hubiese llegado, no lo hubiera perseguido hasta mi casa. Entonces, yo no espero que ellos vengan a pedirme disculpas. Pero sí que se queden ahí, que no molesten más porque... Que no entorpezcan, claro. Sí, yo estoy cansada de ver en las publicaciones que contesta la madre, que contesta la novia defendiéndolo y tratando de hundirme a mí con cosas que no pueden. Porque cualquiera que vaya a tribunales y pida papeles sobre la causa, va a ver cómo son las cosas. Va a ver que por algo él tiene una sentencia. Él no es inocente, no es inocente en ningún sentido. Y con eso lo terminó de comprobar porque si él fuera una buena persona y hubiera cometido un error, no me hubiera ido a buscar a las horas de la sentencia. Se hubiera quedado tranquilo en su casa con su mamá. Lucía, Carla, vamos a seguir, por supuesto, como lo hemos hecho desde aquella denuncia. Y que ustedes, como familia y fundamentalmente Lucía, tuvo la valentía de hacerlo público. Bueno, muchas gracias. Gracias. Un abrazo. Gracias. Gracias.